Hola, ¿qué tal amigos, clientes y familiares? Pues estamos muy contentos y de mantenerles largos porque hoy cumplimos dos años exactamente, o sea, al 29 de julio del 2022, iniciamos este proyecto de Witches Grill con un solo objetivo, ofrecer el mejor pollo rostri asado de todo Mazatlán y llevarlo a toda la república. Ahorita apenas estamos iniciando en Mazatlán, lógicamente tenemos dos años, estamos bien posicionados y estamos prácticamente posicionándonos en el gusto de la gente. Ha sido una travesía muy complicada, muy difícil, como todo proyecto cuando se inicia, pues sabemos que se inicia desde cero. Yo decidí iniciarlo desde cero, desde la cochera de la casa de mi madre, que es donde vivo actualmente. Ahí empezamos, realmente sí contaba con un capital para abrirlo en un local, pero quise hacer un experimento social como nunca antes lo había hecho, de empezar desde la cochera de la casa, empezar desde cero, pues prácticamente empezamos dos empleados, mi esposa y yo, que es la que me acompaña en todas estas travesías de locura y que agradezco a ella enormemente por la confianza. Y pues iniciamos los dos, así como tal, en una cuchera y con un, pues ahora sí que con un diseño, un asador especial que iba a darle ese término único a nuestro pollo que íbamos a ofrecer, que es un pollo que va doradito por fuera y jugoso por dentro, porque es algo que yo veía que hacía falta, era una necesidad en el gusto de la gente, pues porque en lo particular yo soy un fan, fanático y me gusta mucho el pollo asado y pues realmente quería ofrecer algo que a mí también me gustaba y que algo que no encontraba pues en los asadores de aquí, de Mazatlán específicamente y de todo Sinaloa, quiero darle gracias a Dios en especial por este talento que me dio la cocina, la verdad, yo hasta mismo me sorprendo de que la aceptación que tiene la gente y humildemente se los digo, porque cuando tú tienes un talento, pues realmente cuando lo compartes, pues es una satisfacción lejos del dinero, lejos de la ganancia, es una satisfacción muy grande que es indescriptible, pero te llena, te llena tu espíritu y eso es lo que me ha pasado a mí y pues gracias a la gente que no nada más en los pollos sino en otros productos que hemos ofrecido y que seguimos ofreciendo adicionales a los pollos como han sido pues parrilladas de carne, como han sido paellas, no sé, lo que son barbacoas, todo ese tipo de productos que son esporádicos, el porbelli o la panceta que también le ha gustado mucho a la gente, pues han posicionado, hemos ido posicionándonos en el gusto de la gente por nuestro sazón y Witch's Grill pues pretende seguir creciendo, siempre con la guía de Dios y con el apoyo también de la familia y sobre todo ustedes, los clientes que son los que nos mantienen vigentes y creciendo y pues ofrecerles siempre, siempre un excelente producto con un buen sazón, con una buena calidad y sobre todo con un buen servicio. Esperamos seguir satisfaciéndolos y de verdad, gracias, gracias a ustedes por acompañarnos en estos dos años y seguiremos trabajando para ustedes. Bendiciones.